Ella desaparece, pero aparece cuando le dan ganas Han sido un par de veces, y se por miles y toda la semana Se sabe que no quiere, pero ya más de madrugada Terminaste sin rap otra vez, pidiendo que te tocaras Ya será difícil, pero se va Cuando fue la mía, siempre levanta Pidiendo que vea, ya, 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 ya Ya ella me entra, ya, ya, ya Pidiendo que sea, ya, 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 ya Aunque se me endió, ay, 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 ay ¿Qué le pasa? Muna, ¿qué pasó? Querida que te lo casó, casó Que las relaciones se cansó Y la última que tuvo la pasada por la vez en el VIP Modelos como Javi, y me tocamos cabrita Hace cien galones que yo deje triste Bese la rola y la whittwee Una estrella pa' no chingar como Riley Riley Hey, 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 hey Baby, yo quiero chingarte Te lo confieso Pero a mí me comparte pero con un beso Yo no creo ni nada de eso Pero no sé por qué era siempre que rezo Le pido a Dios que me atreve el tenudo Tú te vas a ver esta bella cara continúa Me tengo celoso cuando hablo de él Dime qué vamos a hacer Yo solo quiero, solo te lo amenazó Porque sé que pronto vas a desaparecer Si para por mí te llevaré de gira Creo que voy a extrañar la forma de ser que me pida Con cara de nena buena pero bellaquita Que soy lojito que los poderes me quita Quiero verte brincando que vamos a agitar Pero cuando ya te pase la lenguita Y te trajo un inquisito que me gusta tónica Yo sé que nadie piden que nadie es católica Lo más que me gusta es que tú eres no hayas complicada Quiero verte con tus ojos se ponen con indica Vendecito colorado, oh, oh, oh No sé si se nota me tenés desesperado Suenando contigo toda la noche de pelado Dejamos probar chica por por su lado, oh, oh Quizás fui muy ignorante De cosas que no sabemos Quizás no puse de mi parte, no Pero tú pusiste menos La soledad no me asusa Pero dormir solo no me gusta Ignorando que no te amo Si tú me amas y yo te amo Normal, yo sé que a veces te amo Pero qué rico cuando chingamos Y no sé por qué no te amo Si tú me amas y yo te amo Normal, yo sé que a veces te amo Pero qué rico cuando chingamos Oh, oh, oh Ni siquiera nos quedamos como panas Entre tus malas decisiones Y una forma mala vuelve Si a la felicidad le tiene ganas Ellos son el cabello negro y yo soy la cana Que tú no cambias Te quitas tanto y te pones Mi suerte es champion Siempre que estás borracha tú me llamas Pasas las notas en mi cama Oh, baby No debería acosarme contigo, pero no Si te arraparon, molestate, pero no No digas que no te gusto No digas que no te gusto No digas que no te gusto Y que por eso estás llamándome Yo no sabía que era tú que cambiaste el número Por eso fue que contesté No soy tu peño de lágrimas, pero Si quieres te lo pongo otra vez Bebé, por última vez Yo te lo hago mejor, na-na-na-na Mejor que ese cabrón, na-na-na-na Tenemos un bro, na-na-na-na Así que sienten peor, na-na-na-na Yo te lo hago mejor, na-na-na-na Mejor que ese cabrón, na-na-na-na Tenemos un bro, na-na-na-na-na Si se sienten peor, na-na-na-na-na Turn it up, turn it up Todo el pechillo que te pillé en el club Y dio un mensaje que decía que iba pa' casa Dejaste el regular porque echas la melaza Y aquí te tengo borracha y prendía Ese cabrón no sabía lo que tenía Él te lo hacía, pero nunca te vendía Yo no sigo, pero doy la garantía Yo te lo hago mejor, na-na-na-na-na Venimos un bro, na-na-na-na Si se sienten peor, na-na-na-na-na Yo te lo hago mejor, na-na-na-na-na Mejor que ese cabrón, na-na-na-na-na Tendamos un bro, na-na-na-na-na Si se sienten pecor, na-na-na-na-na-na Y se sienten peor, na-na-na-na-na-na-na-na De que todo el que la hace la paga Y de que todo en esta vida algún momento se acaba Es que va a ser Roy, estoy cerca, te espero, me voy En qué prefiero es que te monten un belly, un Roll Roy Ella tiene los ojos claros como Carla Monroy Dijo mi número, teléfono y pues nadie le doy ¿Dónde quieres que nos veamos? En el resto de Nueva York Ya le contaste de nosotros a tu hermana mayor A mí me vio con todas las tiendas y casi se desmayó Señora, la que empieza a ver ya que él me es ella, no yo Oye, yo no estoy pa' amores, pero estoy pa' ti No te celo, pero no te pienso compartir Ella viene y va, yo sigo aquí, está por play, aquí el padre del John King Ay, girl, qué raro que no has llamado Un par de feelings te he quemado Pensando en ti y en todas las posiciones Era mi reina, ahora es mi diosa Hace lucir a las demás como envidiosas Peli negra, peli rosa Al seducirla ya se me pone nerviosa Otra cosa, duele otra cosa Se ve que en la cama, duele talentosa Los ignora, por más que la cosa Cuando otra me habla, se pone celosa Será mi reina, ahora es mi diosa Hace lucir a las demás como envidiosas Peli negra y peligrosa El seducirla ya se me pone nerviosa Yo, me toca pa' comerte Que te edita, ese tato Que ves tan rica esa carita Y ese tato Ay, hace que la nota nunca se Ay, no se vuelta nada, si estás tú Yo no sé ni qué hacer Cuando estoy cerca de ti Tus ojos color café Se apoderaron de mí Muero por un beso de esos que no son de amigos Me di cuenta que por esa sonrisa yo vivo Cuando cae la noche Siempre me tira Te digo los planes y si las busco Y aún no se activa Pregue la ropa si tal vez se acaba y cae Yo te dejo un ladito aquí conmigo Tú, me toca pa' comerte Que vas a quitar, si estás tú Te ves tan rica esa carita Y ese tato Ay, hace que la nota nunca se Ay, no se vuelta nada, si estás tú Uhhh, 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 uhhhh, uhhh Mi papá, comente, comerte Y estás, si estás tú Me ve tan rica esa carita Y ese tato Ay, hace que la nota nunca se Ay, no se vuelta nada, si estás tú Ay, no se vuelta nada, sí Uhhh 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 Gracias por ver el video.